Seguimos aquí en San Juan en Vivo para seguir compartiendo con ustedes información y ya tenemos invitada en piso. Es por eso que ya tenemos a la Magíster en Arte, Carla Agüero Vedia, y que nos va a hablar acerca del taller literario Escrituras Latinoamericanas en el Duelo. El año pasado la pudimos tener en videollamada, estaba en México, y hoy ya la podemos tener acá en piso para que nos hable acerca de este taller que estuvo dentro de su maestría. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. Buenos días. Bueno, vengo a compartirles mi experiencia trabajando con la Universidad Autónoma de Aguascalientes en una vinculación que hicimos dentro de mi maestría en arte. La vinculación la hicimos con el Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de acá de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, propusimos un taller literario y, bueno, consistió justamente en hablar de un tema del cual se habla muy poco, como es el duelo, pero el duelo es vinculado de la violencia sociopolítica, por ejemplo, de las dictaduras, del narcotráfico, que, como sabrás, es característico de Latinoamérica. Y, bueno, lo que quisimos hacer es justamente darle entrada a otro tipo de duelo, que es el duelo más personal e íntimo. Y hicimos una convocatoria en la que participaron justamente personas de acá, de San Juan. Y, bueno, hay una muestra de ello a partir de un sitio web. Bien, y este duelo específicamente tuvo una investigación, porque hay muchos tipos de duelos, pero vos te abocaste a uno en sí. Sí. Contanos acerca de esa investigación. Bueno, hicimos un estado de la cuestión. Hicimos toda una investigación previa para verificar cómo se podía abordar esta temática. Vimos que se hablaba muchísimo del duelo en la literatura latinoamericana contemporánea, pero se hablaba siempre relacionado, como te mencioné, a la violencia sociopolítica de nuestro territorio. Y, bueno, la propuesta justamente fue darle otro giro y hablar de este duelo que es más personal, es más íntimo, y que tenía que ver, por ejemplo, con la pérdida de un padre, de una madre, de un hijo. Yo abordé distintas novelas, las novelas que yo abordé, una se llama Lo que no tiene nombre, de Pead Bonet, que es una escritora colombiana. Abordé también La ley de la ferocidad, de un escritor argentino que se llama Pablo Ramos. Y también abordé Canción de tumba, de Julián Herber, que es un escritor mexicano. Como ves, son escritores latinoamericanos, ellos dieron la pauta para que yo, de alguna manera, extrajera las características principales de este tipo de duelo. Y en este taller hubieron varios participantes. Ellos tenían que escribir, pero no necesariamente tenían que ser profesionales o estar, digamos, inmersos en lo que es la letra. Sí, exacto. El taller nunca fue pensado para que sea terapéutico. Entonces, lo que hicimos justamente es convocar a gente que no tuviera experiencia tampoco escribiendo y si la tenía, igual podía participar. Y, bueno, hicimos un recorrido por distintos módulos, que fueron cuatro módulos en sí, y que abordaban distintas maneras de ver el duelo, ¿no?, a partir de la memoria, de los objetos que tienen las personas. Cuando perdés a un ser querido, por ejemplo, te quedás con su ropa o te quedás, por ejemplo, con objetos que le pertenecen. Y eso te lleva a memoria, las circunstancias, los espacios también, ¿no?, como un lugar propicio para poder, poder, de alguna manera, hacer que escriban, ¿no?, provocar la escritura. Provocar la escritura a través de ejercicios de escritura creativa. ¿Y cuáles fueron los resultados de ese taller que ya finalizó y, bueno, que también finalizó tu maestría? Sí, bueno, finalicé mi maestría ahí en México, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hice una vinculación con la Universidad Nacional de San Juan y tuve también uno de mis tutores, es el doctor en letras, el doctor Federico Cabrera. Él es profesor de acá, de la universidad. Y, bueno, el resultado fue crear un sitio web en el que se publicaron todas las historias que contaron justamente los participantes y tenían que ver con el duelo. Contaron sobre el duelo, que era el dolor, la memoria, escribieron relatos autobiográficos y autoficcionales. Bien, y vos, además, sos egresada de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Qué fue para vos ir a vivir a México? ¿Cómo viviste esa experiencia? Porque, bueno, también después en unos días más ya volvés hacia allá, pero conoces las dos partes. ¿Cuál es, digamos, la conclusión que podrías darnos acerca de la vivencia que tenés de allá y de acá también? Bueno, la experiencia, yo fui a conocer esta universidad a partir de un intercambio que me lo proporcionó justamente la Universidad Nacional de San Juan. Yo soy egresada, soy profesora de letras de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Letras. Y, bueno, creo que la experiencia en México fue todo un cambio de vida. Creo que también tienen otra perspectiva sobre el arte, sobre la literatura. Y creo que me ha abierto todo un panorama de posibilidades. Y creo que ha sido también una vinculación muy linda con la Universidad Nacional de San Juan. Porque, bueno, primero que es la casa en la que yo me formé, ¿no? Entonces, seguir manteniendo esta vinculación creo que ha sido para mí muy significativo e importante. Y, bueno, ha sido todo un cambio ir a México. Cultural, ¿no? Un cambio cultural, por supuesto, en todos los aspectos de mi vida. Pero creo que ha sido muy positivo. Y creo que también la experiencia de hacer un intercambio, que yo quisiera también transmitir eso, es fundamental para cualquier alumno de la universidad, cualquier estudiante. Yo se lo recomiendo porque creo que es un crecimiento no solamente académico, sino también personal. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu experiencia, por compartirlo acá en San Juan en vivo. Y, bueno, éxitos en lo que venga. ¡Gracias!